Estamos en contacto con el senador Pablo Yedlin. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correo lo saluda. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Muy bien, queremos que nos explique qué ha sucedido en el Senado de la Nación que todos nos sorprendimos en las últimas horas del día martes de la división del bloque oficialista en el Senado de la Nación. ¿Qué pasó y por qué? Sí, es bastante complicado, pero voy a intentar para que la gente lo entienda empezar por el principio. Nosotros tenemos, a partir de la reforma constitucional del año 1994, un instrumento en la Constitución que se llama Consejo de la Magistratura, que es un órgano colegiado formado por varios consejeros que la Constitución establece que tienen que ser algunos del grupo de los abogados, algunos jueces, algunos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y también senadores y diputados elegidos por el Poder. Ese Consejo de la Magistratura tiene como objetivo administrar la justicia federal, o sea, no tiene que ver con la justicia provincial, sino con la justicia federal, administrarla, o sea, maneja el presupuesto, y también generar los concursos para la selección de jueces, para cubrir las vacantes, e inclusive tiene también en su responsabilidad la remoción de jueces que hayan desempeñado mal sus funciones y sean juzgados y se decida que no pueden continuar en su cargo. Todas esas tareas, la Constitución dice que debe hacerle este órgano, que debe ser un órgano equilibrado. Y obviamente le pone al Congreso la obligación de hacer una ley para generar este órgano. La primera ley del Consejo de la Magistratura fue del año 97, después se cambió del año 2006, y desde el año 2006 teníamos una ley, o sea, 16 años ya, que venía cumpliendo con esta función. Bueno, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dijo que esta ley del 2006 era inconstitucional porque entendía que no era equilibrada. Es un tema discutible, a mí me parece que era equilibrada, porque en realidad, digamos, lo que dice porque era desequilibrada era que la suma del estamento político, diputados más senadores más del Poder Ejecutivo, lograba quórum sin la necesidad del estamento, entre comillas, no político. Primero que todos los estamentos en el Consejo son políticos, y segundo que a lo largo de estos 12, 16 años de trabajo en el Consejo de la Magistratura, nunca, nunca, el estamento político votó en conjunto, porque los diputados son de los dos bloques, y los dos bloques votan, votan separados. Pero bueno, lo cierto es que la Corte dijo que era inconstitucional, eso no se puede apelar, y le dice al Congreso que haga una nueva ley del Consejo de la Magistratura, y que mientras tanto esa ley no salga, se vuelva, se retrotraiga a la ley del 97, que era la primera, como les dije, que estaba derogada, ahí hay una duda de si una Corte, o sea, los jueces pueden poner en vigencia una ley que estaba derogada o no, pero digamos, dice eso, y es lo que hoy se está haciendo, o sea, lo que está pasando es, como el Consejo del 2006 era de 13 miembros, y el del 97 era de 20 miembros, hay que nombrar nuevos consejeros, ahí estamos llegando. Como para nombrar nuevos consejeros hay que nombrar nuevos abogados, que ya se eligieron, o sea, hay que nombrar nuevos jueces, que ya se eligieron, y hay que sumar también un senador y un diputado. Hasta ahí vamos. Como el senador, hay que nombrarlo, dice la ley del 97, decía que era por bloque, y entonces, lo que nos pasaba a nosotros en el Senado es que, digamos, la coalición opositora, o sea, cambiemos, está dividida en el bloque de la Unión Cívica Radical y del PROC. Claro. En cambio nosotros, que somos mayoría en el Senado, teníamos un solo bloque. A pesar de que tenemos múltiples grupos, y es una coalición de gobierno compleja, la del peronismo en el Senado, tenemos un solo bloque. Lo que hicimos fue dividir nuestro bloque en dos, y de esa manera poder tener un consejero más. Esta es básicamente la táctica, es una cosa absolutamente reglamentaria, común la uso, cambiemos cuando Macri era gobierno, para la selección del Consejo de Magistratura en otra oportunidad, y no tiene ninguna cosa a mí, porque lo escuché a juez, decir que esto era fascista, de que esto era contra las instituciones. A ver, senador, en 2015, cambiemos ya, manoté una banca también del Consejo de la Magistratura, inventando el concepto del interbloque, para tener la mayoría. Esto fue así. que es un concepto que ahí sí, uno, inclusive es más discutible, porque no existe en el reglamento el interbloque. O sea, acá nosotros no inventamos nada, lo que hicimos fue dividir el bloque, pero no porque nos hayamos peleado, separado, ni mucho menos, sino, teniendo la cantidad de senadores suficiente, que representan, en definitiva, la voluntad de los argentinos que nos votaron, no íbamos a darle a una fuerza que tiene menos senadores, un consejero más que nosotros, aún teniendo menos representatividad. Entonces, lo que hicimos simplemente, ah, bueno, esto cambia la regla, ahora ya no va a ser por interbloque, por bloque, como la ley del 97, hace falta más consejero, entonces, nos dividimos en dos bloques, y de esta manera, obtuvimos lo que entendemos es justo, porque en definitiva, lo que el consejo dice, es que los consejeros, que vengan de las cámaras, representen la voluntad popular, expresada en las votaciones, es básicamente eso lo que pasó, y además, entonces nosotros... El senador, disculpe que le interrumpa, pero lo que ha sucedido también, es que hay una fuerte caja, de resonancia, de algunas usinas, de comunicación, que, lo que festejaron, en 2015, hoy, supuestamente, tienen una mirada crítica, y se han parado, en la varela de enfrente, con un vocero, como Luis Juez, senador, que había sido elegido, para el Consejo de la Magistratura, y que ya estaba brindando, y que frente a la decisión, de división de los bloques, se queda afuera. Sí, pero, a ver, acá, ni la presencia, ni la ausencia de jueces, en el Consejo, ni la presencia de Matín Doñate, tienen que, a la población, preocuparle, en el sentido, de que el trabajo, del Consejo de la Magistratura, se ha llevado adelante, nadie, en el Consejo de la Magistratura, en esta conformación actual, aún con Doñate, sin juez, aún con Reyes, o no con Reyes, en diputado, tenemos una, si uno se hace, un teo, de quienes son los reintes, la verdad, es que hay, las fuerzas, están absolutamente divididas, y van a necesitar consensos, y además, hay que explicarle, a la población, que casi todas las decisiones, trascendentes, del Consejo de la Magistratura, se toman por dos tercios, de sus miembros, o sea, tampoco alcanza, con una mayoría estricta, o de once, doce, para tomar decisiones, por lo tanto, es un órgano, que requiere consensos, bueno, la verdad, que el argentino, en estos últimos tiempos, no ha mostrado, mucha habilidad, en conseguir consensos, ni con el Poder Judicial, y el Legislativo, ni entre la oposición, y el oficialismo, pero estamos obligados, en base a los resultados electorales, y a la constitución de las cámaras, a construir estos consensos, así que me parece, que lo que peor le hace, a la democracia, a la república, son estos voceros del odio, que andan diciendo, de que esto es fascista, de que esto es ilegal, cuando no lo es, cuando hicieron ellos, exactamente lo mismo, cuando fueron gobierno, y cuando la importancia, el Consejo de la Magistratura, pasa porque empieza a trabajar, cuanto antes, porque hay un déficit, de nombrar, de designación de jueces, a lo largo y ancho de la Argentina, que requiere, que se aboquen a esa tarea. Y además, incluso el propio jefe de gabinete, ayer Juan Manzur, justamente, en declaraciones públicas, señaló que, lo que hizo, el bloque, en el Senado, de dividirse, está dentro de los parámetros, legales, y aclaró, justamente, que eso se hizo, porque, tiene que ver, con la decisión, de la Corte Suprema, de Justicia, de la Nación, de avanzar en un fallo, en el que, el Poder Ejecutivo, tampoco está de acuerdo, ¿no? No, por supuesto, es un fallo, bastante complejo, y que posiblemente, termine, también, teniendo algunas, repercusiones, porque la verdad, es que, lo más, complejo del fallo, más allá del tiempo, que se tomó la, la Corte, para, para tomar la decisión, más allá del hecho, de que, de que, nos, emplazó al Congreso, a sacar una ley, en pleno verano, una ley compleja, como esta, que, en un Congreso, muy dividido, lo más complejo, es que, te resucitan una ley, del año 97, que estaba derogada, claro, y es complejo, porque, en ese sentido, si hay algo que la Corte, no puede hacer, es hacer leyes, eso lo tienen, absolutamente prohibido, desde el punto de vista, digamos, constitucional, y entonces, eso de, hacer andar una ley, que está derogada, uno puede entender, que es legislar, y eso, eso no lo pueden hacer. Senador, ¿en qué bloque está usted, y cuál es el presidente, de su bloque? No, si sigue siendo José Mayanz, estamos en el bloque, digamos, de Frente Nacional y Popular, pero, digamos, el Sama Mendoza, con nosotros, los tucumanos, estamos juntos, pero, básicamente, quiero decirle, que la reunión de bloque, que tenemos hoy, en un ratito, es una reunión de todo, el interbloque, o sea, de las dos partes, no hay una división, estructural, nos vamos a seguir, sentando mezclados, en las bancas, y las decisiones, y todos se toman en conjunto, es una actitud, más bien táctica, que tiene que ver, con no desperdiciar, la representación popular, expresada en la cantidad, de senadores que tenemos. Bien, senador, muchísimas gracias, por este tiempo, para el B12. A vos David, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día, estuvimos delegando, con el senador, tucumano, Pablo Yedlin.